Muchos han aprovechado este puente de diciembre para comprar lotería de Navidad. La venta por Internet se ha disparado y ha crecido un 30% con respecto al año pasado. A los números más demandados, como son el 13 y el 69, este año se ha unido el 155. Falta algo menos de un mes para escuchar a los niños de San Ildefonso cantar el gordo. Este año las ventas de loterías se han animado. La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado estima una subida de 2,36 euros en el gasto medio por habitante, unos 66 euros por comprador. Llevo tres décimos, uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, dos de aquí y otro de otro sitio. Décimos de distintos puntos de España, porque los premios suelen estar muy repartidos. Siempre compramos de los lugares habituales que visitamos, no vaya a ser que tocar allí. Y en cuanto a los números, hay supersticiones que duran años. Tenía 56 años y estaba en activo, era pintor y le pinté a la dueña en la casa de campo y... Y otros confían en la suerte. El que toque, claro. Normal. Si no va a tocar, no le compro. El 7, el 13 o el 69 ya se han agotado. Este año les supera el número estrella. El 155, además tengo vendedores que lo tienen, lo han vendido y lo venden como el put de bon. Internet es también una buena alternativa. Uno de cada tres españoles juega con sus compañeros de trabajo. Con la compra virtual se ahorran complicaciones a la hora de poner dinero y de repartir los premios. La venta de lotería de Navidad crece con las nuevas tecnologías. Empresas, gente de fuera, nosotros también vendemos mucho por internet, vendemos a toda España. Y si toca el premio... Ay, madre, no tengo nada que hacer. Por lo pronto, comprar una casa pequeña. Lo repartiría entre las familias. Sobre todo es la investigación, porque ahí es donde posiblemente se saque algún día la curación del cáncer. Los cartageneros estarán pendientes el próximo 22 de diciembre de los niños de San Ildefonso, porque este año... Damos el premio, seguro. Seguro. ¡Gracias!